Bueno pues damas y caballeros, vámonos con sabor y vámonos con el siguiente número que ya tenemos aquí, preparado en cabina caballerito. Este número lo queremos dedicar para todos los changueros de corazón, para que empiecen hoy a disfrutar súper chévere con los clásicos de la sonora matancera. Y este número lo tocaba mi señor padre en la época de oro de los sonidos en México, la chomba al estilo del caballerito. Vamos a bailar para Salvador Monsalvo Yurtaz, ¿cómo dice? Tienes la chomba, baila calipso, betilla y colora, chomba con chombo ya están revueltos, todo el mundo jalao, chomba que chomba, chomba báilame bien pegado, chomba que chomba mi chomba, la sonora matancera. Chomba calipso pegado, chomba calipso pegado, chomba calipso pegado, chomba calipso pegado, chomba calipso pegado. Ahora el inglés, con el caballerito. Dedicado para los changueros, de parte del caballerito. What the Saturday night, ay mamita, what the Saturday night. Voz a mi piano, hopsito el piano. Wep. Las ruinas. Clásico de clásicos. Clásico. ¡Gosa, gosa! ¡Voy con el caballerito! ¡Y lo dedicamos Para Roberto Herrera Su oído Rolás Allí en San Juan de Regón Vamos a gozar con la sonora matancera ¿Cómo va? Y así es como le damos la bienvenida A la familia Flores El caballerito Desde Cuba La sonora matancera Con el caballerito Con un vocalizo pegado ¡Web! ¡Web! Carry me aquí Go a little dead market Now that's what he wants Así es como la bailaba Salvador Monsalvo En las ruinas La mamá de todos los ritmos La sonora matancera Los archivos Casa Lupe Y con ese número saludamos A todos los sonideros Del Distrito Federal Y va dedicada Para la Dinastía Perea Educa tu oído Manuelito ¡Vámonos pa' Maracay!